Muy buenos días, seguimos con las recetas buenas, bonitas y baratas, recetas para navidad, ¿vale? Y una vez más, gracias por los comentarios, aquí los veis, los más amables, siempre, siempre los más amables. Hoy vamos a hacer un pastel de pescado y te voy a demostrar cómo podemos hacer un pastel de pescado muy económico y muy rico. Fijaros, he comprado este paquete de pescado congelado, es pescado blanco, ¿vale? Aquí nos sirve cualquier tipo de pescado blanco, incluso, ojo, el pescado que sacas de las espinas de hacer un caldo de pescado, el fumet, ese pescado también te sirve. Pero es que este pescado, que yo tengo aquí, 600 gramos de pescado blanco congelado, esto es merluza, ¿vale? O eso dicen... 3,75 me ha costado, 3,75. Y con esto, y unos gambones que vamos a poner más que nada para decorar, porque yo no los voy a meter dentro, los voy a poner para decorar por encima con un poquito de mayonesa y lo voy a sacar a la mesa. Es un pastel frío, es un pastel pensado para navidad, es un pastel riquísimo. Además, voy a utilizar, para hacer un pastel de pescado, pues un poquito de nata, unos huevos, un poco de tomate frito, y yo al pescado le voy a dar un pequeño sofrito con ajo. Es muy sencillo, vamos a verlo, porque se prepara así. Lo primero que voy a hacer es poner el pescado a descongelar. Todas las cantidades te las voy a dejar en el cuadro de la descripción. Hacía tiempo que no decía esto, pero que sepas que siempre las cantidades están en el cuadro de la descripción. Como te he dicho, pescado blanco, panga, tilapia, ¿vale? Merluza, pescadilla, colitas de pescadilla, cualquier pescado, no te gastes mucho dinero, porque el sabor lo vamos a tener y la textura se la daremos nosotros. Mientras se descongela nuestro pescado, vamos a cocer los gambones. Así que, agua bien salada. Estamos hablando de unos 70 gramos de sal por litro de agua. Estamos imitando el agua marina, ¿vale? Dos cucharadas soperas en un litro de agua. Ponemos nuestros gambones cuando el agua hierve. Y tenemos que tener preparada un agua con hielo, porque en dos minutos vamos a enfriarlos aquí para después pelarlos. Para esta elaboración vas a necesitar un molde. Yo tengo este, es un molde de terrina y te vale cualquier molde de los que utilices para pastelería. Siempre y cuando lo engrases con un poco de mantequilla, para que no se nos pegue, le vamos a poner un poquito de pan rallado fino. Bueno, pongo el pan dentro y el molde cogerá el que le haga falta. Simplemente tengo que hacer así. ¿Ves? Así se me queda todo el molde bien cubierto. Oye, pues no están tan mal estos filetes de merluza, fíjate. Por 3,75, ¡qué pasada! Esto lo rebozas y te puede quedar bien bueno. Bueno, cojo dos dientes de ajo, los pelo, les quito el brote y los pico. Bueno, a todo esto, todo el proceso de preparar el pastel es muy rápido, así que tengo el horno ya precalentando a 180 grados. Vamos, un buen chorro de aceite, aceite de oliva virgen extra, aceite de girasol, aceite de cacahuete, mantequilla, cada uno lo que quiera, ¿vale? Un poco de sal, fijaros, yo la voy a poner aquí sobre la tabla y voy a estirar los filetes. Le voy a dar vuelta a parte del pescado. Esperamos que sofríe un poquito. Voy a guardar unos trocitos para que se vea en el pastel y el resto lo voy a batir. Este pescado no tiene espinas, ¿vale? Pero si utilizas un pescado que tenga espinas, asegúrate de que no haya ninguna espina. Así, laminillas, laminillas. Necesitamos un túrmix, un túrmix de mano o cualquier tipo de robot para batir. En un bol, con una cacerola, esto es nata líquida de origen animal, puedes utilizar de origen vegetal. Dos cucharadas generosas de tomate frito. Una buena cantidad de pimienta blanca, que le da mucho aroma y mucha alegría. Un poco de maicena diluida en agua. Puedes sustituirlo por cualquier fécula. No te recomiendo la harina porque la harina deja un sabor demasiado crudo. Nos vale fécula de patata, nos vale fécula de arroz. Lo añades a la mezcla. Esto lo que va a hacer es asegurarnos de que todo queda bien ligado. Lo va a hacer muy cremoso. Bueno, esto está bien batido. Yo le voy a poner un poquito de sal. Pero está perfecto de tomate. Aquí pruébalo, es tu gusto. Si tu pescado le has tenido que quitar piel, espinas, te recomiendo que lo pases por un colador. Rellenamos nuestro molde con nuestra crema. Y ahora es cuando le vamos a poner las miguitas de pescado que yo había reservado. Necesitas preparar un baño María. Y yo he preparado el pírex este, donde voy a colocar mi terrina. Voy a rellenar de agua tres cuartas partes. Lo vamos a cubrir con papel de plata. Porque no queremos que nos haga una costra dorada, ni que se quede duro en la superficie. El horno no lo vamos a tener muy fuerte, porque lo hemos precalentado, pero ahora lo vamos a bajar a 150 grados. Y a los 40 minutos lo voy a mirar. ¿Y cómo voy a saber? Pues porque voy a pinchar con una puntilla o con un palillo. Y voy a ver si mancha y si está caliente. Eso lo hago en los labios. ¿Me lo has visto hacer alguna vez? Pues vamos a pelar las gambitas. Fíjate que nos han quedado en su punto y muy jugosas. Si quieres dejar la colita en alguna, pues bueno, siempre queda curioso dejarla con la última parte de la colita así sin pelar. ¿Qué te parece? Tenemos la terrina terminada. Han pasado 24 horas. La metí con este papel de plata y con el mismo papel la metí a enfriar. La he dejado templar primero y ha pasado unas horas en la nevera. Puede ser que se haya pegado un poquito en el fondo. Le doy un poco de calor y la desmoldamos. La voy a repasar todo el borde con la puntilla. Llegando hasta abajo. Solo necesitamos darle un poco de calor por abajo. A fuego directo, en un baño maría, bajo el grifo del agua. ¿Estáis notando algún cambio en el sonido? Bueno, cajeré del oficio. Se me ha estropeado el micrófono. Y estamos grabando con sonido ambiente. Así que con el sonido que recoja la cámara, pero yo creo que no va a ser bien. Vale, no te pases un poco de calor. Este plato está planteado para ser un plato o un pastel frío. Pero, ¿quién te dice que no lo puedes tomar caliente? Con un poquito de lechuga en el fondo del plato, corta generosas raciones. Y mira qué cosa más maravillosa. ¿Ves los trocitos de pescado? Yo, al mío, le voy a poner un poco de mayonesa. Pero, ¿quién ha dicho que no puedas tomar este plato caliente? Y te lo imaginas gratinado con una salsa holandesa. ¿Ya conoces la salsa holandesa? Es una salsa emulsionada de mantequilla. Aquí te dejo un enlace para que veas cómo se hace una holandesa. Porque el pastel caliente y gratinado está buenísimo. Puedes decorar como quieras. Mira. ¿Eh? ¿Verdad que apetece? ¿Qué os parece? Todo el mundo sabe cómo se hace la salsa rosa. Una salsa holandesa. Una salsa vernesa. Una salsa que te guste a ti. Con mostaza que le va muy bien. Voy a coger un poquito de mayonesa. Esta mayonesa es de bote, pero se puede hacer. También hay un vídeo para hacer la mayonesa. De segundos, además. Qué rico. Qué sabor. Qué textura. Queridos amigos. Os estáis esperando que diga. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿verdad? Pues no. Te voy a contar otro truco antes de terminar. Con el pastel que te ha quedado, corta un trozo de pastel y trabaja en un bol con un poquito de mayonesa. Lo metes en una manga y te montas unos canapés de lujo para cualquier comida o cena marineña. Seguiremos preparando platos para estas navidades. Felices Pascuas.